Pilar Eire deja entrever que gente cercana a Juan Carlos I podría estar detrás de los bulos que se vierten contra Leticia y Felipe. Jaime Peñafiel se enfrenta a uno de sus momentos más complicados, profesionalmente hablando. Y es que después de las terribles acusaciones que ha vertido contra Leticia, el periódico El Mundo ha tomado serias medidas. Entre otras cosas, Peñafiel se atrevía a insinuar incluso que Leonor y Sofía podrían no ser hijas de la reina, sino de su hermana Telma Ortiz. Lo que, a su vez, daba pie a una oleada de apoyo a favor de Leticia y que ha terminado pasándole factura al experto en monarquía. Tanto es así, que desde el mundo, medio en el que llevaba 20 años trabajando, han decidido despedirle debido a sus injustificados bulos. Así, muchos siguen preguntándose cuál es el motivo de ese gran rencor que Jaime Peñafiel parece guardarle a Leticia, ya que es ella el foco central de la mayoría de sus ataques. Lo cierto es que Pilar Eire, otra periodista experta en realeza, ya ha insinuado cuál podría haber sido el verdadero problema. Y, al parecer, el rey Juan Carlos I tendría mucho que ver. De ese modo, y según apuntaba Eire, los bulos que corren desde hace años contra Leticia y Felipe tendrían un claro origen, y no estaría muy lejos de Zarzuela, por lo que los reyes podrían tener al propio enemigo en casa. Nos intoxican a los que escribimos para ver si picamos, explicaba Pilar Eire en referencia también a lo sucedido con Jaime Peñafiel. De hecho, ella misma aseguraba que hace poco habían intentado colarle un bulo a través de un teléfono falso. Además, tiene la certeza de que hay un grupo de personas muy próximas a Casa Real que se encargan de moverlo.